Lo que estamos concretamente haciendo es, vamos a abrir un fin de semana increíble con obviamente ofertas especiales para todas las personas que quieran acercarse a la agencia o que nos podamos acercar a su domicilio. Estamos hablando que estamos trabajando en una financiación directamente con la fábrica, sin banco, sin financieras y a una tasa del 0% de interés. Tenemos una cuota manejable y totalmente económica de 2.700 pesos por mes y totalmente bonificado el valor del vehículo a un 20% de lo que es venta tradicional concesionario. Estamos hablando que estamos con un servicio nuevo que se llama llave por llave en el cual una vez que llega la unidad 0 km a Río Gallegos, es recién ahí donde se va a entregar el auto usado. O sea que en ningún momento va a quedar a pie el cliente. ¿Qué tiene de bueno este sistema? El tema de no trabajar con bancos, de no trabajar con financieras y manejar una tasa del 0% de interés. Tenemos todos los vehículos disponibles para que puedan verlos, el C3, la nueva C3 Aircross, el CELIC, el nuevo que salió hace poquito, volvió y volvió mucho mejor, mejorado con una nueva versión con pantalla táctil de 7 pulgadas, un motor 1.6 BTI con un baúl de 504 litros. Ese vehículo realmente que está dando que hablar mucho en el mercado, con un color muy particular y muy hermoso, la verdad que está dando que hablar hoy en día. Tenemos el C4, el vehículo más vendido hoy en día por nosotros y por la gente tradicional. Estamos hablando que un vehículo de esos lo podés adquirir con 105.000 pesos, con un vehículo, por ejemplo, como el C3 lo podés tener con 65, una C3 Aircross la podés sacar con 80, o sea, tenés toda la facilidad y seamos realistas hoy en esta época con un capital tan mínimo como el que estamos pidiendo, o con un vehículo usado de cualquier marca, no especifica que sea de cualquier marca, digamos, retirar una unidad a cero kilómetros está al alcance de tu mano. Así que la idea directamente es que se puedan acercar el día viernes, sábado y domingo a la localidad. Vamos a estar abriendo el sábado de 9 a 16 horas y el domingo de 11 a 18 horas. Se acercan o me mandan un mensajito de texto, una llamada perdida, un WhatsApp al 2966-5171-08. En el transcurso de estos días vamos a estar con la promoción igual, así que si se pueden comunicar con nosotros, directamente nos acercamos a su domicilio, les sacamos cualquier consulta que tengan y que vean que hoy en día poder retirar la unidad cero kilómetros está al alcance de la mano.